¡Wow! ¡Wow! ¡Qué batallón! Vengan acá Jace, Teo vamos a ver quién arranca Recuerden son tres entradas ¿Qué pasa? Tres entradas de 30 segundos, después round de ida, round de vuelta Libre Teorema prepara su estrategia Analiza todas las posibilidades que tiene Todas las combinaciones de rimas que pueda hacer ¡Arranca Teorema! Ok, arranca Teorema ¿Estamos listos? A ver, a ver DJ Sónico ¿Qué tienes ahí? ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Ruido! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gottnivel! ¡Gottnivel! ¡En tres, dos! Dame los pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu Dame los puntos y me voy con este brillo de un anillo hacia Saturno Hoy vine improvisar con este talento rotundo No hay nada que demostrar, solo venir a rapear y punto ¡Ah! ¿Qué dice Medellín? ¡Que me levanté las manos! ¿Tú sabes, hermano, que tengo la letra dota? ¿Está me reyendo a ti? ¡Paro la tengo genuna, la tengo gen dos! ¡La tengo genuna, la tengo gen dos! La vuelta de la luna, rueda de la fortuna así que dispara, dispara a mi plaz Cero cubo en 1,2,3 Mi hermano tengo fuego interior como Molte Tú no preguntes por qué, es que no te responderé Y preguntas por qué huevos, juego, fuego y también fe Como Moll 3, estás en el Moll 3, no puedes con mi poder enorme Terminas todo de former, sin ser galinier Voy a hacer que te formes con mi nivel y que te informes de todo este papel Aquí en Medellín no me den gym, porque yo soy de aquel Así nomás, con esta destreza y con mi nivel El chaycito entra y esa es la cereza del pastel ¿Qué pasó con el estilo? Estamos rapeando, mostrando con los pupilos ¿Qué pasó? La gente sabe que no pone pausa Los paisas se hacen mis causas, hermano, pausa Esto no pausa, ni pausa tiene Pero tú eres el causa, más yo el que causa level Esto está dentro de mis genes Esto por si te preguntas, esto qué causa tiene Esta es mi causa Represento al caos, al caos y la confianza Al caos y la templanza del hip hop Es el caos y la templanza al revés Como la carta del tarot ¿Tarot? ¿Es tarot? ¿Te disparo? ¿Qué ha hecho? ¿Esto parece Call of Duty? Infoca a todos los pop, enfoca a todos los rappers Esto rompe con supervivencia Esto es sentido de pertenencia Hoy ya contra mí vas a perder la competencia Yo no voy a perder la competencia Yo soy como una tortuga porque avanzo con paciencia Estoy hablando con la conciencia Amitando el tercer ojo que tengo clarividencia Esto es rap por esencia El Teo ninguna se la piensa Esto me daría vergüenza y mucho más contra mí Tú hablas de formas y el Teo deforma el Free Todas las calzos, Modern Warfare 3 Bueno, llámame Warzone Porque entré en su mente y solo con un botón hago que todos se conecten Que se desconecten, que se desconecten si yo tengo el ki Si al final es el extraterrestre el que está aquí Y tú me hablas de que te formarás el Free Entonces que el Free tenga forma depende de mí Así nomás te la respondo Estás en paz, te vas al hondo Voy atrás, hermano, el combo El gran combo y no es de Puerto Rico, Medellín Hermano, yo te complico, yo te mando para el gym Soy como Jim de la cuna El Kim de la cuna Porque empiezo con el beat y esta shit no es de pluma Yo lo improviso así, con el beat no hay ninguna Tranquilo como un gato, pero fuerte como un puro Se acabó, se acabó Rulo, 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 Rulo Rulo, Rulo, Rulo Rulo, 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 Rulo Rulo, 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 Rulo Vámonos en tres, uno Más para las people, music de verdad como los Beatles Loco, la rapeamos, la tiramos y nos fuimos En Medellín yo te muestro el equilibrio Sigo la corriente de mi torrente sanguíneo Yo te muestro mi dominio Es la luz sagrada, la palabra del raciocinio Y en el espacio vino, anda más despacio Yo te ocasioné dolores en el intestino Si rapeo con el alma, no solo por palmas Tú lo sabes, por eso te salvas Algunos rapean y solo cantan Por la aprobación, no por el don de la palabra Hoy resalta, el jaycito es el que falta Yo me mantengo con el teo, no paso falta Hoy canta el original Juanca En nombre del Juan, el dominican canta Fílicas tantas, fílicas pantas Magníficas cantas Fili Blanc banca Se me va la terminación Esta es la germinación de Juanca O la dominación del don que parece ficción Rapeo con la voz del corazón No dejen que la presión de la competición Arruine el lado artístico de esta presentación Trajo las luces que no trajo el sol En Medellín vine a mandar yo Dejando el alma por el real hip hop No importa Sigue Me toca ahora contra el dominical Juanca Pero yo traje mi lírica al arma Hoy las líricas cambian y no soy quien habla Las estadísticas parlan Lo escupo en un punto justo Cuando el micro está en el corazón Razón, visión profundo Con mis labios sabios yo cambio lo rotundo Abro todos mis labios sabios Abro labios, cambio el mundo Estoy en uno dos por tres El micrófono lo tengo por rapear hasta en inglés Y puedo hacer que se caigan a las torres de Grecia Rapear con teo es fumar o huye anestesia Lo hago al punto como en Venecia Como en Italia la conciencia regresa Comparar mi freestyle Es una pintura de Leonardo da Vinci Renacentista O como un Miguel Ángel Si rapeas callas diablo Si rapeo canta un ángel Si rapeo hablo Dios Y no es solo por mi Todos tenemos esta voz Todos tenemos esta conexión mi hermano Por eso en Colombia me levantan las manos Ustedes son mis hermanos Hoy ganan el rap chileno Hoy mueren el rap peruano Ruido, 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 ruido Ahora sí, vamos con el minuto de vuelta Terminó teorema, arranca teorema ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Todos raperos! ¡Vale! ¡Peso completo! ¡Vale! 2, 2, 3, 2, 1 Lluvia de líneas Lluvia de líneas Lluvia de líneas Me siento como un cuarto Porque estoy haciendo alquimia Papi, no sientas envidia Soy una ecoprofecía Que se cumple Que no está escrita en la Biblia Tampoco soy la Biblia negra Tampoco soy la Biblia blanca Pero tu flow se desintegra Y te quedas sentado en la banca La gente de Medellín Está con Teo Porque sabe que soy el Saiyajin El Saiyajin de verdad Y así me dicen Soy un Saiyajin de verdad Y hoy vine a matar a Freezer Sea corte o sea black Sea corte, no me el corte Pero que sea rap DJ crónico detrás DJ crónico detrás Son mis cólicos de rap A los alcohólicos de rap Los tengo a todos más Así prendidos El micrófono está en sonido Oye, niñito malagradecido ¿Quién se mintió tanto? ¿Por qué crees que vas a poder conmigo? ¿Tu papá o tu mamá? ¿Tu hermano o tu prima? ¿O si no, nadie más? Este es el verdadero rap Debo pasar a la siguiente James, que descanse en paz Que descanse en paz Quédate en la boca y mira para atrás Hermano, yo soy bueno Tú eres bueno, yo soy más Que te mintió Ni mi mamá, ni mi papá A mí me enseñaron siempre A hablar con la verdad Por eso es que me mantengo real No tengo a ningún rapper Ni en altar Ni en pedestal Y tú dices de la Biblia Tu Biblia es de cristal Porque dice muchas cosas Y todas terminan mal Es imposible que ganes Porque tú no tienes free Si yo robó todo los templos No puedes contra mí Y dicen que vas a ganar Pero no eres en ti Porque si yo muero igual Están necros por mi país Pero eso no va a pasar Mientras yo esté aquí Porque tú eres solo un yajibumi Y un proyectil Eres como un chistecito Un chismecito A este vitocito Y yo hasta te rompo Electrolitos Al respecto chicos Te cuento lo que vomito Si yo llevo me elevo Y llego hasta el infinito Tú eres el Teo Sé que tú eres mi hermanito Pero te voy a romper Porque gano cuando compito Lo amo por mi mamá Por mis hermanos Por Michelle Y por toda la gente que amo Por ese nivel El papel que yo amo Hoy día voy a ganar Por el freestyle peruano Rilo 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 Batallón 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 ¿Quién se la lleva? ¿Quién se la lleva? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Cabrón Qué manera de cerrar octavos Son los octavos Apenas Micio Ay Dios Pero para corazón Para corazón Que esto recién empiece Para Medellín Que quiero que sepa Que esto recién empieza Pero esta noche Ya no vamos a casa Así que quiero que estés presente acá Dando siempre tu energía No sabemos lo que puede pasar mañana Sí sabemos lo que podemos provocar ahora Y ahora Vamos a provocar Mucho RUIDO Y ahora Vamos a conocer el veredicto del jurado A la cuenta de Tres Réplica Ok Dos minutos Cuatro por cuatro Arranca James Arranca James Con la mano arriba Con la mano arriba Ahí Con la mano arriba Si yo rapeo Si yo rapeo Pongo todo el espíritu Lo hago por toda mi gente También por mi crew Pero ahora parece que el que cae al vacío Eres tú Caer un vacío Pero dentro de mi cerebro No te habían dicho que tengo Un galaxia y cinco agujeros negros Yo no puedo caer al vacío Soy el creador de todo Ese concepto es mío Yo No hay conceptos vírgenes Tú ya sabes que yo estoy rapeando con todos los líderes Ey yo No importa el agujero negro Quiere decir que te estás consumiendo tu cerebro No No estoy consumiendo mi cerebro Estoy hackeándolo como un hombre de negro Mi cerebro no se consume Yo tengo un cerebro psicoanalista como el asesino del perfume Ey Del perfume no te subes con virtud Yo empiezo a rapearte más de un espondiluz Destella la estrella de Hollywood Quieres hackearlo pero te dejo como un anonimus El tío te quema con rap El tío mi hermano contesteo su problema total Yo Llevo la escena con rap Una estrella de Hollywood Y yo el sistema sola La gente te mete chinesa la mano por el rap Si ya sabe que yo rompo todo el título en los tracks Como sabe que estoy ganando Se pone a gritar Ahí se ve hasta donde puede llegar su inseguridad Habla de la inseguridad Pero tengo claridad en la actualidad Rapear es mi especialidad Tengo la cualidad El micro lo tomo con responsabilidad Aquí tienes mi habilidad Rapeando con tranquilidad Rapeas con tranquilidad Aquí va mi habilidad Yo tengo más lírica y más balística Tú sabes que tus letras son todas típicas Parece que no tiras una ni una específica No tiro ni una específica porque todas las improviso Porque creo infiernos también creo paraíso Porque a los enfermos dejan de ser esquizo Y te mueren mirando al espejo como narciso Yo no me muero nunca he sido narciso Ey yo hermano tú te olvidas lo que este hizo Estás esquizo Creaste el infierno y el paraíso Pero yo soy el purgatorio de los hechizos Sale cara a mi mente No tengo ninguna preparada Y tengo mi espada vigente Te tiro balas Escalan mil frente Esta batalla está ganada Vamos pa' la siguiente Se acabó Se acabó Ruido 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 Guau Esto es Medellín Que batallón cabrón Vamos con el Benedicto Ok Ok Estamos listos Jurados Ok ¿Cómo está la gente? Haz la cuenta de Teo, Teo, Teo Ven acá Jace A la cuenta de Tres Dos Dos Teorema